Doble clean and jerk. Fíjate que cuando empujo las kettles yo bajo ligeramente. Aquí el objetivo es mantener las kettles bien pegadas a tu cuerpo. Los antebrazos tocan las piernas, los muslos y de ahí empujan hacia arriba. Las cargo y ahora empujo y bajo ligeramente para bloquear el kettle arriba, justo arriba. Gracias por ver el video.